Y agradezco muchísimo las generosísimas palabras de Gustavo. Yo quisiera presentar a ustedes algunas de las conclusiones de mis muchos años de estudio sobre los efectos del Telecam, que en Norteamérica o NAFTA en inglés, sobre la agricultura mexicana. Las experiencias sugieren que no basta liberalizar, que no basta abrirse a la competencia internacional para lograr mayor productividad y, sobre todo, para consolidarse en el mercado externo. México lleva ya prácticamente ocho años de cero aranceles con Estados Unidos y Canadá y casi cero aranceles con Europa, Japón y todos los países desarrollados. El comercio con los países desarrollados cubre el 90% de las exportaciones y las importaciones mexicanas. Es decir, es un arreglo comercial que, en teoría, garantizaría los mayores resultados en productividad, ganancias de mercado, aumento de la producción, del empleo y los salarios. Pero no ha sucedido así. ¿Cuáles son los problemas que nosotros debemos meditar? Porque veo una gran expectativa y grandes ilusiones de que con la globalización muchos de los problemas de la agricultura y de la economía mexicana se resolverán. Es más o menos el mismo optimismo que había en México después de las reformas estructurales del presidente Salinas y, sobre todo, de la firma del Telecam. México va a pasar a la modernidad. ¿Quién sabe? Primero, la productividad no ha crecido ni tanto como debería crecer y la brecha con Estados Unidos, Canadá y Europa se ha aumentado. Y mucho más la brecha en agricultura. La agricultura se rezaga. Cerca del 60% del consumo interno depende de importaciones. Según los precios al productor han caído, tanto de los bienes importables como de los exportables. Ha aumentado mucho tanto la producción, el volumen de producción, como el volumen de exportaciones. Pero por la caída de los precios de importables y exportables, el valor de la producción ha descendido y con ello los ingresos, las utilidades y la rentabilidad. México no ha logrado mantenerse en el mercado internacional de productos agropecuarios. Si antes del Telecam copaba el 90% de las importaciones totales de tomate que hacía del mundo Estados Unidos, hoy concentra menos del 70%. Es decir, ha perdido fracciones de mercado a pesar de la liberalización, a pesar de las preferencias arancelarias. Y eso ocurre casi en todos los productos en los cuales México era líder exportador y tenía y tiene ventajas comparativas. ¿Cuáles son los problemas? Yo creo que la imposibilidad de incrementar constantemente la productividad, fallas de mercado interno y la caída de los precios internacionales. Les comentaba a mis colegas ayer mis experiencias y quizá también experiencias de Manuel que se recuerda. Cuando llegamos a Inglaterra, más o menos en 1973, 74, teníamos una beca de 1.200 libras al año, el apartamento universitario costaba 3 libras a la semana, un aguacate costaba una libra, imposible comprar aguacates. Hoy se compran 5 aguacates por una libra y la libra de hoy no es la misma en 1973. Es decir, la formidable competencia internacional que está desplazando a México de su mercado tradicional desplaza a todo el mundo. Si no se tiene clara noción, y como decía el viceministro de Comercio, de explorar bien cuáles son los factores que afectan y limitan el crecimiento sostenido de la productividad, no se puede ni penetrar mercados y mucho menos sostenerse en ellos. Y en los factores de productividad, yo sugeriría tener menos énfasis, claro, para una empresa debe hacerlo en la competitividad y mucho más en la productividad, bajar costos. Si no se bajan costos productivos, no se tiene competitividad. Se puede tener competitividad momentánea por baja de salarios o tasa de cambio, pero eso se elimina rápidamente. Muchas gracias.